por favor ok Córdoba Magay presente Buenas noches, bienvenida a Day González Talía González Talía Liendo Revilla Liendo Revilla Bernarda Mamani Surco Wendy Presente licenciado Ok, gracias Buenas noches, bienvenida Rivera María Lourdes Rivera María Lourdes Ok Ruiz Katia Melanz Presente lic Buenas noches Ok, gracias Buenas noches, bienvenidas Ya Taraune Karen Karen Lice, buenas noches Perdón, recién me estoy conectando Ok, ok Nombre ¿Quién es? Karen Taraune Ah ya, ok Gracias Ok Vargas Yanil Presente licenciado Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Ok Yapu Lisset Buenas noches Licenciado Presente Muchas gracias Buenas noches Una consultita B.I. B.I. Es Este Yapu Sí, licenciado Voy a cambiar Mil disculpas Enseguida Ok, ok Estaba queriendo ver Si empiezo Ok, gracias Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches A todos Nuevamente Empecemos Por nuestras reglas Les pido una tarea Han investigado Han desarrollado Algo Han visto Tenemos que ganar tiempo Hoy Que o si Tenemos que terminar Esto y el examen Bueno Estamos analizando Las reglas Ya hemos visto Por qué son las reglas Necesarias Cómo se usan Las reglas Y hemos visto La primera Y la segunda Regla En la 2A Y bueno Lo que ahora Nos toca es Ver la segunda Regla 2B Y Y bueno Analicemos Alguien por favor Me podría ayudar A leer la La segunda regla Eh Karen por favor Cualquier referencia A una materia Es una partida Determinada Alcanza a dicha Materia Incluso mezclada O asociada Con otras materias Asimismo Cualquier referencia A las manufacturas De una materia Determinada Alcanza también A las construidas A las Constituidas Total O parcialmente Por dicha materia La clasificación De estos Productos Yo también me voy a seguir ¿Por qué no me avisan Que están comiendo? Los artículos Compuestos Se apretará De acuerdo Con las Las películas En la regla Porque yo he almorzado Normal Adriana Aliendo Por favor Su micrófono Me he dormido Estamos Escuchando Su Conversación Ok Karen Mil disculpas Voy a volver A leer Para todos Por favor Y quisiera Que entiendan Porque ya Tenemos que avanzar A ver ¿Qué indica La regla Segunda Inciso B Cualquier referencia A una materia En una partida Determinada Alcanza Dicha materia Incluso Mezclada O asociada Con otras materias Asimismo Cualquier referencia A las manufacturas De una materia Determinada Alcanza también A las constituidas Total O parcialmente Por dicha materia La clasificación De estos productos Mezclados O de estos artículos Compuestos Se efectuará Con los principios Enunciados En la regla Testa Ahora ¿Qué entendemos De esto? ¿Quién me podría Dar alguna A ver Alguna idea De qué Qué cosa quiere decir Esta regla Alguien Pocas Es decir Pocas participaciones Pero que sean puntuales ¿Nadie? Bueno Nadie A ver ¿Cuándo usamos Esta regla? Cuando hay productos Artículos O mercancías Si quieren Donde Sus características Son Que están asociadas Con otras materias Con otros productos O están mezclados ¿Sí? Generalmente Se da esto En textiles Pero también Puede darse En algunos Compuestos químicos También puede darse En algunos productos No se escucha Licenciado Licenciado No se le escucha Nada No se le escucha No se le escucha No se le escucha No se le escucha Muchas gracias ¿Me escuchan? Estoy de vuelta. Sí, ahora estoy licenciado. Sí, algo ha fallado que ha habido un bajo de tensión. Bueno, nuevamente. Ahora, estas reglas se utilizan en esos artículos o mercancías que por sus características están mezcladas. Pueden ser productos alimenticios también, en algunos casos. Están asociados con algo. Están mezclados con algo. Y hay que ver ahí a la materia constitutiva. Puede estar total o parcialmente mezclada, es decir, por porcentaje, si quieren. ¿Sí? El mejor ejemplo que podemos hacer es con la práctica, para que entiendan. ¿Ya? Y aquí está uno. Dice, clasificar una camisa de tejido de punto que tiene 40% de algodón y 60% de poliéster. Para niño. La clasificación de esta estaría en la 6105 como partida. Como subpartida ya operativa a nivel de 10 dígitos, sería la 6105-20-90-00. Primer nivel o primer guión, camisas de punto para hombre o para niños de las demás fibras sintéticas o artificiales. Pregunta para usted. ¿Qué cosas se ha hecho para que se pueda clasificar ahí? Fíjense en la subpartida. Fíjense en los requisitos que está pidiendo para clasificar. Sus características de esa mercancía. ¿En base a qué se han referido para clasificar en esta subpartida? Respondan, por favor. ¿En base a la fibra sintética o artificial que acá dice el 40% de algodón y el 60% de poliéster? Entonces, ¿qué estaría tomando en cuenta para clasificar aquí? ¿Qué se está tomando en cuenta? ¿De acuerdo a lo que dices? ¿Características de la mercancía? Claro, pero ¿qué factor? De los dos que hemos leído, ¿qué factor? ¿El material constitutivo? Sí, pero ¿cuál de los dos? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos componentes? La camisa tiene dos componentes. ¿Cuál de los dos componentes se está tomando en cuenta para que se clasifiquen esas subpartidas? ¿El poliéster, puede ser? Exactamente, el poliéster, el componente más alto en este caso, el 60% es de poliéster. Y el poliéster es una materia artificial, no sintética, artificial. ¿Ya? Ojo. Entonces, por el componente mayoritario es que se está clasificando. Esta es una mezcla. Nosotros no, cuando nosotros vamos a comprar al mercado, ¿acaso sintiendo, tocando, podemos decir, ah, esto tiene más algodón o tiene más poliéster o es puro algodón? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Para eso existen los laboratorios, para determinar. Pero eso es más complejo, lo que hace que se utilice más tiempo y demás. Eso ya es cuando compete a la aduana. Pero cuando nosotros estamos yendo a comprar, cuando queremos determinar algo, no podemos hacer. No podemos. Y en algunos casos, ni su etiqueta puede ser verdadera, ¿no? A lo menos en Bolivia, cuando decimos la camisa, ¿no? ¿Tiene cuánto? Es 100% algodón y en realidad es 60% poliéster o 70-30 de poliéster y 30% de algodón, ¿sí? Entonces, el ejemplo va a esto, ¿no? Cuando haya materias o esta clase de mercancías, la clasificación se tiene que hacer por el porcentaje mayoritario, por el componente que tiene mayor porcentaje, ¿sí? Cuál es el componente que tiene a nivel de su materia constitutiva en mayoría, ¿sí? Todo eso hay que analizar. Este es un ejemplo, ya les dije, puede ser alimentos, puede ser algunos productos de metales, por ejemplo, los aros, una joyería, por ejemplo, ¿sí? En la joyería no 100% oro, sino las características. Hasta puede haber mezclas de oro y plata u otros elementos, ¿sí? ¿Y cómo clasificamos? ¿Como oro? ¿Como joya? ¿Como qué características? Es importante ver los ocho criterios que hemos visto. ¿Y qué es lo que pide la nomenclatura? En este caso, lo que pide la nomenclatura, fíjense en la subpartida, dice que en ese código numérico se clasifican las camisas de punto. Tiene que ser camisa de punto. Para hombre o para niños de las demás fibras sintéticas. Aquí no entran las blusas para damas. Aquí tiene que ser o para hombre o para niños. Y tiene que ser de fibra sintética. Aquí no dice de algodón. ¿Sí? Aquí dice fibras sintéticas o artificiales. ¿Sí? Ojo. En muchos casos, cuando estamos clasificando, entra la cultura general. Las características que, en algún caso, ya deberíamos, en algún momento, presuponer que sabemos. ¿Sí? O simplemente agarramos y, bueno, le damos una lecturita más a alguna definición. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Licenciado, si fuera al revés, el porcentaje fuera 60% de algodón, tendríamos que buscar en la clasificación que diga algodón, ¿no? Exactamente. Camisas de punto, para hombre o para niños, de algodón. De algodón. ¿Sí? Exactamente. Ahora, buena pregunta. Yo les hago la pregunta ahora. ¿Qué les parece si yo tengo una camisa de tejido de punto, 50% de algodón y 50% poliéster? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Vamos a volver a la regla. ¿Qué dice la regla? Cuando no pueda clasificarse, dice, la clasificación de estos productos mezclados. O de estos artículos compuestos. ¿Sí? Se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. Es decir, cuando no podamos, porque no vamos a hacer a la suerte, ¿no? No vamos a lanzar la monedita. Y si no podemos lanzar, entonces nos vamos a ir a la regla. No podemos hacer eso. No es lanzar, no es ir a la suerte. Si va a ir a A o si va a ir a B. No, para nada. ¿Me entienden? Tiene que irse correlativamente. En este caso, la regla 2B no nos va a responder a nuestra clasificación. En este caso, vamos a usar la regla 3. ¿Sí? ¿Alguien podría ayudarme con la lectura de la regla 3, por favor? ¿Maday, por favor? Yo le hice en el poder ayudar, así que... Ok, ok, Yamil, adelante. 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue. A. La partida con descripción deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas la describe de manera más precisa o completa. Muchas gracias, Yamil. Y, entonces, ¿qué dice el enunciado primero de esta regla? Cuando no pudieran clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, como les he hecho el caso, es como les he consultado, se va a tener que utilizar la regla 3A. ¿Y qué dice la regla 3A? Estoy... he marcado en rojo la parte fundamental de esta regla, sin menospreciar lo que dice abajo. Hay que considerar todo. Dice, la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es todo lo que dice ahí, a continuación. Hay que ver los juegos o surtidos, cómo están presentados, si está condicionado para la venta al pormenor. Todo eso también tiene que tomarse en cuenta al momento de clasificar, pero siempre tomando en cuenta la información suficiente, las características reales, totales de la mercancía que estamos analizando. Eso significa tener la información precisa y completa. La partida más específica tendrá prioridad sobre la más genérica. Y aquí aplicando. Un remache tubular de cobre. Son clásicos estos ejemplos, pero son clásicos justamente porque así como estos, hay unos 3 o 4 clásicos dentro de la nomenclatura que siempre ponemos ejemplos. Remache tubular de cobre, parecería simple análisis, algo muy exquisito. Remache y que sea tubular de cobre, pero por las características, fíjense, es algo simple, es un remache, pero tiene que ser de cobre, dice. No les voy a quitar mucho, las prácticas las van a hacer ustedes, así que necesito sus aranceles. Esto vamos a avanzar conmigo un poco más rápido. Hay dos posibilidades para clasificar este producto. Ya, remaches tubulares de cobre. Una es la partida 7415 y otra es la 8308. ¿Qué dice la 7415? Señala textualmente en su partida, en el texto de partida, remaches de cobre. Remaches de cobre. En la 8308, en la partida 8308, clasifica a los remaches tubulares de metal común. Pregunta para ustedes, ¿qué entendemos por metal común? Un poquito de cultura general. ¿Alguien me podría decir que es metal común? Bueno. Licenciado, ¿el metal vendría a ser un hierro, un cobre, un niquel, un aluminio, un polvo, un zinc, un estaño? Un metal común, ¿no? Metal común, sí. Vamos a ver, muchas gracias María. Aquí va la cosa. Dice que hay dos posibilidades de clasificar. Después de que hemos hecho el análisis, hemos visto secciones, hemos visto capítulos y todo, hemos llegado a dos posibles partidas, la 7415 y la 8308. Yo podría, a primera vista, como dice ahí, podría clasificar en remaches de cobre. Pero solamente dice remaches de cobre. Y en la otra dice, en la 8308, en la otra partida, indica remaches tubulares de metal común. Ah, pero no dice de cobre. Pero hay la duda, ¿qué es metal común? La nota 3, ojo con las notas, hemos dicho que es de cumplimiento obligatorio de las notas legales. La nota 3 de la sección 15 define al cobre como metal común. Metal común. Vamos a irnos a esa definición. Estoy descartando la definición de la nomenclatura. Dice, en la nomenclatura se entiende por metal común la fundición de hierro y acero, coma, el cobre, coma, níquel, coma, aluminio, coma, plomo, zinc, estaño, estaño, o alfranio, tusteno, etcétera, 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 y demás elementos. Entonces, ¿qué podríamos deducir de lo que hemos analizado, de lo que estamos leyendo? Pregunta a ustedes. ¿Cuál sería la clasificación para ustedes? ¿Cuál de las dos partidas? Licenciado, la segunda, porque está hablando más específico, donde dice tubulares. Porque la primera dice remaches de cobre, pero no se refiere a tubulares. Pero en la segunda dice remaches tubulares de metal común, y estamos viendo acá que uno de los metales comunes es el cobre. Ok, perfecto. ¿Qué tan importante es saber leer las notas legales? ¿No? Ok. Vaya. La clasificación está dada entonces en la 8308. ¿Sí? La partida más específica tendrá prioridad sobre aquella que es más genérica. ¿Sí? Entonces, solamente estamos haciendo un reemplazo. Donde decía metal común, vamos a meterle cobre. Y va a estar diseñada para lo que estamos buscando. ¿Ok? Muy bien. Preguntas hasta acá. Nos vamos a la... Licenciado, una consultita. Usted nos hizo una pregunta en el anterior, en la regla 2. No es que dijo que la camisa de punto tenía el 50% de algodón y el 50% de poliéster. Ahí faltaría especificar algo más para poder clasificarlo, ¿no? Con la regla número 3. Por eso. En la regla 3, ahorita hemos analizado la regla 3A. ¿Será que aplica la regla 3A o no? Para mí todavía no aplica la regla 3A. No, porque no hay algo específico. Ambos tienen el 50%, ¿no? Exactamente. Entonces, no va a responder la regla 3A a nuestra pregunta de las camisas. De la camisa a mitad, a mitad, ¿no? No va a responder. Entonces, vamos a continuar. Y nos vamos a ir a la regla 3B. ¿Alguien podría ayudarme con la lectura? Ahora sí, por favor. ¿Maday? ¿No? Listen, los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en jugos o surtidos acondicionados para la venta al por menor cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3A. Se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maday. Ahora, aquí también estamos hablando de materias de productos mezclados. Ojo, ojo, fíjense. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas como en la regla 2B. ¿Sí? Y también aquí hablamos del carácter esencial, que les confiera su carácter esencial. Y aquí también habla acerca de surtidos y acondicionados a la venta al por menor. ¿Sí? Ojo. Entonces, aquí estamos hablando de productos también mezclados. Mezclados. Manufacturas compuestas. ¿Sí? Esta regla, la regla 3B, va ya a esos conjuntos. Y para que entendamos esta regla, para que entendamos esta regla, un ejercicio. Ahí va. Otro ejercicio clásico. Agenda con calculadora. Tal vez ustedes han visto esto. En la calle, vender, en el mercado y demás. ¿Sí? Ok. Es un ejemplo bien sencillito. Ahí está un estuche donde tiene una agenda a la derecha y una calculadora a la izquierda. Pregunta. ¿Cómo yo voy a clasificar este producto que está ahí compuesto? Está en un estuche. ¿Cómo agenda en la partida 4820 o como calculadora en la 84.70? Díganme ustedes. ¿Cuál sería el análisis? Licenciado, según mi opinión, habla que lo que leyó la compañera que dice carácter esencial. El carácter esencial es una agenda, ¿no? Ya. Entonces, aquí la calculadora ya no sería esencial. Tendría ser como un acompañante, no sé, como algo de regalo que lo están, o como una promoción, o un pub que lo están haciendo para venderla la agenda, ¿no? Porque también podría venir un bolígrafo, algo adicional. Ok. Ya. Perfecto. Bien. Buen análisis. María. A ver. Bueno, de acuerdo al análisis de María y al análisis con nosotros, estamos en la posición de comprador. Cuando vamos a la calle, cuando vamos a comprar esta clase de mercancías, ¿por qué estamos viendo? ¿Por la calculadora o por la agenda? Díganme ustedes. Bien. ¿Qué hacemos cuando estamos yendo a la calle? Díganme ustedes. Estamos en la calle como comprador y nos interesa este producto. ¿Por qué estoy comprando este producto? ¿Por la calculadora o por la agenda? Por la calculadora, dice, leo a la Thalía, llegué tarde, lo siento. Ahí a la Thalía. Ok, adelante. ¿Por la calculadora? Sí. Porque es para mi uso y que yo vea en la calle, digamos, y venga con agenda la calculadora, ya es un plus para la calculadora. Entonces, eso ya me podría interesar, pero iría por la calculadora principalmente. Entonces, el carácter esencial para Thalía es la calculadora. ¿Qué dicen los demás? Dice, yo pienso que por la agenda, porque dice agenda con calculadora, podría ser también agenda con otros objetos también. Agenda con, y no sé, bolígrafos tal vez, no sé. Yo creo que el carácter esencial es la agenda también. Ya, la agenda. Una participación más, a ver, ¿quién podría dar una opinión? Wendy? Lizeth? Katia? Lo propio, Lizeth, porque yo creo que las calculadoras están incluidas en los celulares, entonces uno va más por la agenda. Ya, por la agenda. Ok. Aquí, ¿cuál sería el carácter esencial? Sudáfrica es bien linda. Tiene ojos verdes. Adriana, otra vez tú. Adriana. Ok, gracias Adriana. Entonces, aquí está el análisis. Sí, aquí hay un conjunto, es un compuesto, es un compuesto de dos mercancías, en algún caso pueden ser tres, como alguien decía, María, un bolígrafo más puede haber. ¿Quién le da el carácter esencial? ¿La agenda o la calculadora? Puede decir que, pues podemos hablar en la calle, ¿no? Le vendo agenda con calculadora o le vendo calculadora con agenda, dependiendo quién sea el vendedor y todo. Pero, lo que hay que hacer es el análisis concreto. ¿Cómo está este compuesto? Este es un compuesto, es un conjunto, es un surtido de dos mercancías fundamentales, una calculadora y una agenda. Cuando voy por la calle y quiero comprar una calculadora, voy directo y compro una calculadora. ¿El plus quién va a ser? En este caso, ¿la agenda? No creo. Si quiero comprar realmente la agenda, la agenda voy a ir a comprar. Ahora, y aquí el plus es la calculadora. ¿Sí? El plus. ¿Sí? En comercio internacional o en marketing, creo, a ver, alguien que me ayude. A esto se llama como una especie de, a la calculadora, ¿no? Cuando alguien te está ofreciendo una promoción, el otro es regalo, diré. Pero, ¿cómo se llama eso? El valor ya está incluido en la calculadora. ¿Sí? El valor ya está incluido en la compra de la agenda, en todo ese estudio. Podemos decir, ah, eso es regalo la calculadora. Como muchas cosas, ¿no? A veces nos venden, eh, toddy, chocolate, con, con cucharitas y todo lo demás. Pero hay que ver que la promoción está hecha para eso, ¿no? Porque los precios han bajado, entonces tenemos que recuperar. En algunos casos, vienen. O en otros, así como esto, necesitamos vender la agenda. Y para que sea más atractivo, vamos a poner la calculadora. Es una venta solidaria, la calculadora. ¿Sí? En términos muy ejecutivos. En este caso, sí la agenda le da el carácter esencial a todo este conjunto. Ahora, lo voy a hacer un poquito más complicado. Si yo agarro, y en vez de esa calculadora simplona, como ven, yo voy a poner una calculadora científica, HP, touch, graficadora, grande. En vez de esa calculadora chiquitita, ¿quién le va a dar ahora el carácter esencial? Va a ser la calculadora el carácter esencial y el plus va a ser la agenda. En ese caso, sí. Porque nadie va a sacar un HP de plus, ¿no? O de venta solidaria. Si estarían haciendo la promoción, sería por la agenda y ya no por la calculadora. ¿Sí? Ojo con esas cosas. Las cosas pueden cambiar. Y dependiendo qué surtidos y cómo está la venta. ¿Sí? Ojo. Hay que tener la información completita. ¿Ok? Sigamos. Después viene la regla 13. Ahora. Aquí va a responder a la pregunta que hemos hecho en la regla 2. ¿Qué dice la regla 13? ¿Alguien podría ayudarme con la lectura? ¿Alguien que no participó? Adriana. Adriana que nos interrumpía. A ver, vamos a ver ahora sí. Vamos a interrumpir a ella. Perdón, licenciado. Tercera regla general interpretativa. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasifica en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Muchas gracias, Adriana. Ahora, para todos, ¿qué entendemos de esto? Con esto solucionamos nuestro problema, María. ¿Qué dices? No le entiendo, licenciado, donde dice la última partida por orden de numeración. ¿A qué se refiere? Ah, ya. A ver, me voy a inventar, ¿ya? Y solamente es para inventar. No es necesario que busquen en el arancel. Mira, yo tengo, después de razonar, he ido ida y vuelta a la nomenclatura del sistema armonizado, estaba en nuestro arancel, ¿dónde voy a poner? Y he encontrado tres o cuatro partidas. Y he discutido las tres o cuatro partidas y al final me he quedado con dos. Dos posibles partidas, ¿sí? Las dos tienen el mismo peso, para mí. Las dos. ¿Sí? Las dos tienen el mismo peso. Esta regla, la regla 3C dice, pon en orden de numeración estas dos posibles partidas. Las que sean susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Es decir, que yo he considerado material constitutivo, presentación, función, diseño, todos los criterios. He analizado por las notas legales, tal vez las notas explicativas, y he buscado, he buscado la información complementaria. Y he encontrado solamente dos partidas, no una, sino dos partidas de discusión. Y ahora, no puedo eliminar una por la otra, sino son esas dos posibles. Esta regla nos ayuda a dilucidar. Y nos ayuda a dilucidar, ¿cómo? Las dos posibles partidas son estas. Voy a ponerlas así, como ejemplo, me estoy inventando. La 8420 y la 8704. La partida 8420 y la partida 8720. Perdón, ¿cómo era? La 8420 y la 8704. Ya, ahí está. Partido 84.20 y la partida 8704. En orden de numeración. ¿Cuál es la primero y cuál está última? Está primero la 8420, luego le siga la 8704. Ok. Ahora, ¿qué dice? La clasificación se hará en la última partida, por orden de numeración, entre las más susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. ¿Cuál ganaría? ¿Licenciado, la 8704? Claro que sí, por orden de numeración, la última, dice. ¿No? Por orden de numeración, la última partida por orden de numeración. Entonces, la 8704 es la victoriosa. Entonces, si nosotros tenemos la camisa de punto, en la, me estoy inventando, en la 6215, de punto y es sintética, como hemos visto, ¿no? 7204, pero no, 6215, ya, como tal. Y la de algodón está en la 6290. 6215 es la de sintética o poliéster. Y la 6290 es la de algodón. ¿Cuál ganaría? La de algodón, licenciado. La 6290, ¿sí? Sí, esa misma. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, esta regla nos permite dilucidar una, un solo criterio. ¿Ok? Un solo criterio. Lice, tengo una pregunta. Adelante. Esta regla solamente aplicaría para una sola sección, para un solo capítulo del cual estamos encontrándonos, ¿no ve? Porque no creo que se pueda dar, digamos, en un capítulo muy diferente, digamos, en la 7304, y la estoy comparando con algo que he encontrado en otra sección, que es en la 2403, digamos. ¿Puede existir esos casos? Claro que sí. Independiente. Por ejemplo, la sección 16 con la sección 17. Claro que sí, hay hecho, y hay muchos casos de esos. ¿Y, Lice, también aplicaría lo mismo? Claro, lo mismo. ¿En la última partida? Por orden de, por orden de numeración, en la última partida. Por ejemplo, había muchos casos que yo he dilucidado, hemos dilucidado a nivel del Comalep. La, en la sección 16, clasifica maquinaria. Ya, maquinaria en la sección 16. En 84 y 85. Capítulo 84 y capítulo 85. Pero hay maquinarias mecánicas y hay maquinarias electrónicas. Y también hay, en la sección 17, que están los vehículos de transporte. Entonces, había, en algunos casos, partes y repuestos que podrían considerarse el 84 como el 87. Y, por utilización de esta regla, se dilucida, se discute, no es fácil. Y, fueron a caer al 87. 87.08, por ejemplo. Y, había una discusión por la 84.26. Entonces, la 84 es de otra sección, de otro capítulo. Y la 87 es de otra sección y de otro capítulo. ¿Sí? Entonces, existen esas cosas. ¿Ok? ¿Se entendió? Hola, hola. Dicen algo. Es un poco complejo, sinceramente. ¿Qué es lo que no entendieron? A ver. ¿Complejo por qué sería complejo? ¿A qué lado? ¿Qué partecita no entiendo? Les estoy diciendo. Licenciado, licenciado, lo que yo pude entender es que, si nos vamos a la última partida, es porque las, digamos, si son dos partidas que tenemos anotadas, es porque la segunda tiene algo más específico de la mercancía, por eso estamos buscando otra partida, ¿no? A ver, a ver, para aplicar esta regla, quiero que me entiendan, para todos. No es que yo, a mi gusto y criterio, voy a decir, mira, la 84.15, y otro hito más, lo puede ser la 87.10. No es porque yo he dicho, sino es que porque yo he investigado, porque he pedido la información suficiente, porque el importador, si soy agente aduanal, el importador me ha dado toda la información, y yo he buscado la información de soporte, si he tenido dudas, y como profesional en comercio internacional, debería dilucidar una respuesta. Entonces, yo agoto todas las instancias para tener la información. Entonces, puedo tener 10 partidas, 15 partidas, y al último, voy a tener aunque tres partidas, puede ser, lo mínimo es dos, ¿no? Para tener esa dualidad de dilema, ¿no? El dilema como tal. Lo mínimo es dos. Puedo tener dos o tres, pero aquí esta regla nos dice, de todas las que usted ha encontrado, pero que sean razonablemente en cuenta, si para tomar razonablemente en cuenta, para que sean razonablemente tomadas en cuenta, tienen que ser unas dos o tres, para usar estas. Entonces, para usar esta regla, las pones en orden de numeración, y las voy a poner en orden de numeración. Tenemos discutido, la 84, 15, la 84, 60, y la 87, 20. ¿Cómo es el orden de numeración? ¿Cuál sería el ganador utilizando esta regla? La que está en el capítulo 87, ¿verdad? Por orden de numeración, la última. Dice, pero de ser... Adelante. Pero de ser así y fuera la última, ella está mal clasificada. ¿Qué nos respalda esta regla porque lo decidimos así? Eso es lo que a mí un poquito me complica. A ver, es que, ¿por qué tendría que estar mal clasificada si nosotros hemos agotado todas las posibilidades de buscar la clasificación? Y hemos encontrado tres posibles. Tres posibles. Lice, siento que es muy complicado porque, por ejemplo, a mí me ha tocado practicar en donde estoy trabajando el clasificar, y había productos que se clasificaban en otra sección y en otra, y eran iguales. O sea, sí, sí se notaba que podía ir a tal partida o a tal partida, pero solo un detalle lo hacía diferencial para decir que no, es este producto, es esta mercancía, y va en esta partida y era lo más seguro. Pero eso nos guiábamos por notas explicativas, así, pero por esta regla mucho no creo que se aplique porque es como darle un poco a la suerte, según yo. No, no es en realidad darle a la suerte, sino es utilizar un criterio. Ahora, aquí has tocado algo importante, Katia. Katia, ¿no? Talía, Lice. Perdón, pero Talía, perdón. Talía, a ver, me imagino que estás tal vez en una agencia despachante o alguna empresa, y estás viendo esto de clasificar. Puede ser que te digan, es que cuando te dan la información escueta, no te dan la información completa, vas a tener que inventarte la información. Con toda la información, un importador te va a decir, a ver, toda la información le estoy dando, aquí está. Y usted, como responsable, tiene que tomar todo. Como usted me dice, es que una cosita hacía que cambiemos, y otra cosita hacía que sumemos, o se vaya a otro lado. Por eso hay que tomar todo en cuenta. Todo, todo, todo en cuenta hay que tomar. A ver, si yo tengo toda la información, la regla cero, tengo toda la información, la utilizo eso, y no solo lo que me conviene. Y tengo que llegar a esta regla. Y puede ser que discuta. No, por esta regla, yo encuentro dos posibilidades, en A y en B y en C. Pero orden cronológico es A, B, C. ¿Cuál ganaría? El C. Justamente es eso. Ahora, mal clasificado. Entonces, que te diga la otra persona, o los otros criterios, por qué has clasificado en A. Ya no tendríamos que haber llegado al inciso 3C, si es que hay un sustento anterior. ¿Me está entendiendo? ¿Talía? Sí, Liza, sí. La estoy escuchando bien. No tendríamos, no tendríamos que haber llegado hasta el inciso 3C. Puede ser que con el inciso 3A o 3B ya hayamos respondido. Es más, es más, Talía, con la regla primera, tendríamos que responder. Pero siempre tenemos que tener la primera, es decir, toda la información a primera mano. Todo. Sí. Si estamos siendo subjetivos, no, pues. Si el importador o el interesado te manda información así, por separado, a medias, muy escueta, entonces la respuesta va a ser escueta igual. Sí, Liza, creo que sí tienes razón porque así son cuando mandamos y les explicamos que traigan especificado lo que van a traer, nos traen como si no supieran lo que están traiendo, pero ya ni modo, ¿no? Es el trabajo de nosotros tratar de aproximarnos en la partida a la que quiera acomodar la metida. La información completita, completita, no nos la dan desafortunadamente. Por eso era mi pensamiento. Claro, pero es que ¿cómo voy a, John, ir a apuntar alguna partida si me dice, ah, no, mire, es que también había sido que se presenta que viene con una cosita aquí? Cosita allá. Esa cosita importante o esa cosita que él decía o el importador. No, pensé que no, pensé que no era importante. Para nosotros el momento de clasificar había sido importante. Para la nomenclatura. Ahora, si es una agencia, Donald, una agencia despachante, bueno, pues le llegará la multa por mala clasificación, pero va a ser culpa de tanto del importador como de la agencia. ¿Por qué? La agencia no ha pedido toda la información. ¿Sí? Y la dona le va a decir, bueno, señores, ustedes son los encargados de hacer cumplir la normativa y, bueno, la diecinueve no menta, que es la ley de aduanas y, bueno, pedir la información al importador. ¿Quién da la cara en este momento y representante es usted? Entonces, asuma. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es así. Sí, tienes razón. Eso. A eso me voy. Entonces, ojo con estas cosas. Estas reglas están hechas para dilucidar cuando son mucha discusión. Cuando las dos o tres posibles pueden jalar. Generalmente son dos. Pueden jalar para un lado, pueden jalar para el otro. Yo, yo les digo, de esto hemos debido pasar en Bolivia, nos hemos ido hasta la Comunidad Andina a discutir, Perú, Perú, Bolivia, sobre el gas, por ejemplo, el propano, el GLP. hasta ahora hemos discutido. Tenemos nuestras versiones, nosotros y ellos también. Y son fundamentadas. No hemos dilucidado años. ¿Sí? Y decíamos por la regla 3B y vamos a ganar nosotros. Diré por la regla 3C, pero ellos no han aceptado. ¿Ya? Bueno, eh, y estas cosas se pueden ir a más. Una consulta, usted en su vida profesional, ¿alguna vez ha utilizado esta regla? Claro, acabo de decirles, yo he utilizado esto justamente para dilucidar, porque, no, no, los de, los de Perú no aceptaban que nosotros estábamos clasificando en los demás productos el, en la mezcla de propano y butano, que es el GLP. ¿Ya? Propano y butano. Entonces, ellos indicaban, no, que era en mayoría propano por composición, por la regla 2A, más o menos. No, nosotros vamos a clasificar por la regla 3C, si quieren ustedes. Yo les decía que a nivel de porcentaje son diferentes mezclas y deberían irse por ese lado. Entonces, hemos discutido y varias. Al final, como la comunidad andina no es para eso y el, el sistema armonizado nos permite como país soberano hacer una consulta a la OMA, la hemos hecho consulta y la consulta también la ha hecho Perú a la OMA y la OMA nos hace, se ha quedado como 3 años, 2 años y algo en espera. Y nos ha dicho así, como juez, como una especie que no quiere quedar mal con ninguno, ustedes analicen las características, pero posiblemente, y esta respuesta no es oficial, así, posiblemente puede ser la de ustedes o la otra cuando actúa, al final no nos ha dicho nada, se lo han agarrado mucho tiempo y demás. Entonces, ¿en qué se ha decidido? ¿no? A nivel de los enlaces de gobierno que se va a dilucidar políticamente y eso, entonces, técnicamente no ha aceptado ni Perú, tampoco vamos a aceptar nosotros porque estamos con fundamentos y, y bueno, se ha quedado que en algún momento políticamente ya se va a negociar eso. Así que, ahora, como esto a nivel del Comalé, por ejemplo, en México hemos tenido varias, varias de estas cosas y muchas se dilucidan a nivel mundial hay muchas de estas cosas y ya no entra mucho la parte técnica si no son los poderes a nivel económico porque hay mucha inversión de muchos países en una determinada partida y no tiene que moverse y a veces cuando se mueve se mueven aranceles imagínense cambiar de la noche a la mañana de un año para el otro algo que se cobraba diez y ahora se va a cobrar cero pucha a veces parecería que fuera poco pero cuando esos volúmenes de importación de millones y millones y millones ¿cuánto es el 10%? es mucho ¿no? entonces ojo con esas cosas ya continuemos por favor la regla 13 aquí vamos a poner un ejemplo ya dice vehículo todoterreno para diversos propósitos con bueno provisto con motor de émbolo de encendido por chispa de 400 centímetros cúbicos cuando decimos de encendido por chispa es aquellos que necesitan inflamación es el dato para que la chispa genere una explosión ¿no? fuego esos son los de etanol esos son de gasolina y varios otros metanol no es así el diésel el diésel necesita comprimirse todo a ver tenemos que clasificar este vehículo ¿dónde es la clasificación? es un vehículo todoterreno que se puede clasificar en dos partes en la 8701 y en la 8703 en la 8701 se clasifican los tractores ya sea para carretera semi carretera o de uso agropecuario y en 8703 se clasifican los vehículos para transporte de personas de diversión y demás vamos a volver a a a la práctica al ejemplo fíjense es un vehículo que podemos usarlo en el campo para diversos propósitos y también en la agropecuaria cuando se engancha en la parte posterior tiene sus accesorios para que forme un rasquete y demás cosas entonces de acuerdo a ese análisis las posibles clasificaciones son la 8701 que cumple la función de un tractorcito sí pero también lleva personas es un vehículo multipropósito en el campo y bueno pues también puede servir para la recreación utilizando esta regla la respuesta sería la 8703 por orden de numeración ¿sí? ok ¿alguna consulta? ¿alguna nos vamos a ir a la regla 4 ¿alguien podría leer por favor? ¿me ayuda con la lectura? ¿Catia o Lisette? Lisette adelante perfecto cuarta regla general interpretativa las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que tenga mayor analogía muchas gracias Lisette ¿qué tenemos que entender con esta regla? utilizamos la palabra analogía dice que cuando no podamos utilizar la regla anterior la regla 3 o la regla 2 la regla 1 y llegamos a esta regla tenemos que utilizar aquellas partidas que tengan o comprendan los artículos que tengan mayor analogía mayor analogía y aquí les voy a poner cómo se entendería con mayor analogía y a veces es contradictorio una silla una silla podría ser de plástico una silla podría ser de madera una silla podría ser de metálica o podría ser mixta metálica y madera plástico y madera pero ¿cuál es la analogía? ¿qué tienen en analogía las tres? ¿que es una silla? que son sillas que las tres son sillas ok entonces habría un dilema o un trilema si quieren un trilema ¿no? si son tres cosas pero la nomenclatura ¿qué indica? por ejemplo todo lo que es de plástico y son sillas la veinticuatro la veintinueve no todos los productos en el capítulo veintinueve si es de madera se va a ir seguro a la cuarenta y ocho cuarenta y nueve noventa y cuatro tal vez la noventa y cuatro el capítulo noventa y cuatro son productos diversos y son mixtos entonces todo tiene todo tendría su respuesta ¿cuándo no tendría su respuesta? cuando no podría presentarse o existir dentro de la nomenclatura algo donde poder clasificar donde no poder clasificar fundamentalmente ¿ya? eso hay que ver ahora si ustedes hasta ahora no me han preguntado si ustedes se dan cuenta hasta la regla tres todo está resuelto todo está respondido ¿sí o no? ¿sí o no? ¿estás respondido o no estás respondido? si hemos dicho que en la regla trece va a haber partidas que nosotros vamos a clasificar y tendría que usar la última la regla cuatro ¿cuándo se usa? no se tendría que usar para el sistema armonizado no hay errores o posibles errores no existen dentro de la nomenclatura no hay y esta regla cuando existe un ejemplo para esta regla hay un error en el sistema armonizado hubo un graso error y existiera en este momento no hay un ejemplo que yo les pueda decir en este momento no hay un ejemplo porque esta regla no se usa y cuando se usa y hubo casos también les voy a hablar es interesante todo el mundo conoce los monopies los vipies los tripies ¿sí? ¿saben cuáles son los monopies vipies tripies ok o no? ¿quienes han tenido cámara han ido a ver alguna vez algún fotógrafo ellos tienen sus trípodes vipodes o bueno lo que les decía ¿con los pedetales licenciados? exacto esos que tienen monopies por ejemplo es un hito que solamente sirve para apoyar los vipies son esos dos o los tripies o los cuatripies que tienen cuatro en algún momento se usó esto en la sexta enmienda y se modificó en la sexta enmienda en realidad porque ya hubo una observación antes de la sexta enmienda ¿qué pasó? ¿qué había de diferentes materiales? plásticos metálicos combinados de madera etcétera ¿y dónde clasificamos ahora si es de madera? ¿dónde clasificamos si es de plástico? en algunos casos había rápido para clasificar y en otros no entonces dice con la mayor analogía entonces si era de plástico o si es de madera ahí no más aunque sea de plástico y sea de madera sea de madera vaya a ser de plástico había una discusión el sistema armonizado no tenía argumentos para decir que se había equivocado que faltaba para eso pero justamente están las enmiendas justamente para eso para enmendar sus errores ¿y existe cada cuánto tiempo? ¿cada cuánto son las enmiendas? son cinco años cada cinco años cada cinco años estamos en la sexta enmienda el 2022 entra en vigor la séptima enmienda entonces hubo ese error ahora ya no existe algún error que le pongan podamos poner pero nosotros los nomencladores seguimos analizando clasificando y algún momento se presentan estas cosas hasta el momento no hay nada ¿ya? ok cambiemos vamos a irnos ahora a la quinta regla y ustedes dirán oye pero si hemos dilucidado ya está la cuarta regla ya está todo dilucidado ¿por qué sigue habiendo la quinta? hay una respuesta es que la quinta regla analiza el régimen de envases el régimen de envases acuérdense de merciología esta esta regla se refiere a aquellas mercancías dentro del régimen de envases ¿alguien podría ayudarme por favor a dar lectura a la quinta regla el inciso A por favor Wendy está bien quinta regla general interpretativa el inciso A los estuches para aparatos fotográficos instrumentos musicales armas instrumentos de dibujo collares y continentes similares especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos sin embargo esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confieran al conjunto de carácter esencial ok que tal todas estas mercancías que acaba de leer Wendy generalmente o en su mayoría usan un estuche si un estuche utilizan al momento de su comercialización generalmente no es 100% no es en su totalidad generalmente si o no si porque son de los tipos normalmente vendidos con esos productos pero también hace una excepción dice sin embargo esta regla no afecta a la clasificación de los continentes que confieran al conjunto del carácter esencial aquí entendemos que le confieran al conjunto el carácter esencial aquellos continentes que confieran al conjunto el carácter esencial el continente es aquello como si fuera la caja que está asimilando chocolates en algunos casos la caja es más importante que el contenido eso quiero que me entiendan en algunos casos la caja es más importante que el contenido ya ahorita les voy a volver a preguntar estén analizando aquí está el mejor ejemplo por ejemplo clasificar un violín ahí está un violín y ahí está su arco y ahí está su estuche esta clase de mercancías normalmente son vendidos con sus estuches no podemos clasificar el estuche aparte y el violín por otra parte o el arco por otra parte ¿cómo se clasificaría? de acuerdo a las reglas 5A con el estuche más en realidad nos van a vender el estuche y solamente vamos a clasificar como si fuera violín ¿sí? el violín vamos a clasificar aunque venga el estuche solo violín y no separadamente el estuche del violín ¿sí? pero ¿qué condiciones tiene que cumplir para eso? tiene que ser apropiado para contener contener un artículo juego surtido dos ser de uso prolongado es decir que el estuche le dé esa característica de seguridad uso prolongado transporte fundamental cuando yo estoy importando o exportando el violín tengo que presentar el estuche al momento del despacho ya sea de exportación o de importación sería algo irracional que diga estoy importando todos los violines nomás los estuches van a llegar en una semana o mañana no eso ya es irracional tiene que estar presentado en el momento del despacho el estuche se considera venta solidaria ¿ya? venta solidaria si en algún caso solamente viene el estuche el estuche se va por su propio régimen ¿sí? por su propio régimen estuche como estuche no vamos a ese estuche no tiene cara de violín ¿no ven? para nada ¿alguna consulta hasta aquí? continuemos regla 5b ¿alguien me podría ayudar? ¿quién no me ¿quién no leyó? no leyó por favor ayúdenme con las reglas 5b ya terminamos yo salvo lo dispuesto en la regla 5 a anterior los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías sin embargo esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida muchas gracias Katia entonces ¿qué tipo de envases vienen con esta lectura? ¿cuáles son aquellos envases que se usan de manera repetida? aquí está el ejemplo muy de moda ¿no? este tiempo sencilla repetitiva se refiere a reutilizado que lo puedan volver a utilizar ¿qué mercancías se reutilizan para que se vuelvan a envasar? ¿qué tipo de contenedores? régimen de envases estamos hablando por ejemplo el oxígeno ¿no ve? usamos ¿qué estamos clasificando? ¿el oxígeno o el contenedor? el oxígeno el oxígeno yo voy a pagar impuesto por el oxígeno vacía se vacía el oxígeno y vuelvo se vuelve a ir el contenedor lo mismo se aplica en el GLP en el gas lo mismo se aplica en las botellitas de refresco de vidrio no estoy comprando el envase más estoy comprando el contenido ahora ¿cuáles son los requisitos para esta clase de envases? por eso es régimen de envases excepto los estuches aquí no entran los estuches ya hemos dicho qué características tienen los estuches y hemos hablado en merciología cómo son los envases y cómo son los embalajes en el inciso 2 dice usualmente utilizados en el comercio como tal dice ahora cuando el contenedor viene vacío sigue su propio régimen contenedor vacío la botella de vidrio en algún en algún lugar compraremos ¿no? para envasar gaseosas y esta y la gaseosa el vidrio el envase se irá por su propio régimen ahora es otra cosa cuando me vendan el refresquito la botellita yo consumo la gaseosa y devuelvo el vidrio o devuelvo el envase de vidrio ¿sí? ojo con eso ya hasta aquí me han entendido cómo es el régimen de envases ¿sí? por ejemplo un envase muy significativo son los contenedores en los que llegan las mercancías ¿sí? hay contenedores de diferentes modalidades contenedores de refrigerador isotérmicos isotanques o contenedores normales ¿qué está llevando allá adentro? mercancía viene a la aduana o al depósito X se saca todo y ese envase se vuelve a usar ¿sí? lo mismo que un contenedor como este una garrafa una bombona dependiendo ¿ya? ok preguntas hasta acá continuemos llegamos llegamos a la última y sexta regla para llegar acá hemos pasado cinco reglas las cinco reglas anteriores sólo y sólo hemos usado a nivel de cuatro dígitos que significa partida sólo hemos clasificado a nivel de partida una vez que no hemos llegado a la partida correcta que creemos correcta hemos discutido hemos usado a la última partida en orden numérico por analogía por orden esencial características esenciales etcétera ¿no? etcétera etcétera usamos la regla seis y esta última regla ya no se utiliza a nivel de partida se utiliza a nivel de su partida ¿sí? a nivel de su partida ahora alguien que me ayude con la lectura por favor ¿alguien que no participó? yo le ayudo alisame adelante Yamil regla seis la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de subpartida así como mutatis mutandis por las reglas anteriores bien entendido que sólo se pueden compararse subpartidas del mismo nivel afecto de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo salvo disposiciones en contrario muchas gracias Yamil pregunta pregunta a ustedes esta regla no les hace no se les hace familiar con una regla que ya hemos visto anteriormente no se les hace familiar ¿cuál regla sería? a ver analice y han escuchado hablar de mutatis mutandis esto es latín mutatis mutandis ¿alguien? ¿qué regla será que se parece a esta? es creo que es cambiando lo que se debe cambiar lo busqué en internet ahorita mutatis mutandis es eso cambiando lo que hay cambiar bien Yamil bien perfecto esta primera bueno esta regla que estamos viendo la sexta regla es muy idéntica a la primera regla muy idéntica si ustedes leen y hacen una comparación es muy idéntica a la primera regla ¿y qué dice? que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de una misma partida de una misma partida es decir cuando ya nos hemos posicionado en la partida después de discutir analizar evaluar sacarnos los ojos llegamos a la partida correcta ahora en esa partida tenemos que encontrar la subpartida correcta ¿y qué dice? la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida una misma partida está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de subpartida así como lo que hay que cambiar cambiemos por las reglas anteriores bien entendiendo que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel a efectos de esta regla también se aplicarán las notas de sección y de capítulo salvo disposiciones en contrar ahora lo mismo que hemos hecho analizando la primera regla segunda regla tercera regla cuarta regla quinta regla se hace pero ya no a nivel de partidas sino a nivel de subpartidas porque ya hemos encontrado la partida ahora tenemos que encontrar la subpartida correcta ok es así como se utiliza esta sexta regla para lo cual vamos a hacer un ejercicio dice realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida del nitrato de amonio al 99.65% que será destinada como insumo para la preparación de dinamita presentada en envases de 25 kilogramos ¿si? a simple vista decimos va a ser un insumo para la preparación de dinamita hay que leer bien y analizar dos posibles clasificaciones por su naturaleza o constitución la 28.34 por su uso o aplicación la 3102 ahora la 28 está en el capítulo donde están los químicos inorgánicos la 31 está en el capítulo donde están los abonos algo que fundamentar aquí entonces hemos discutido y hemos encontrado estas dos posibles ahora tenemos que agotar todas las posibilidades nota legal 3 del capítulo 28 y nota legal 2 del capítulo 31 nuestros fundamentos había habido una nota legal para esto no para no para todas las clasificaciones hay notas reglas ¿qué dice la nota 2? salvo que se presente en formas previstas en la partida 3105 la partida 3102 comprende únicamente los productos siguientes el nitrato de amonio incluso puro ojo con eso ¿y qué dice la nota 3 del capítulo 28? salvo disposiciones de la nota 1 de la sección 6 este capítulo no comprende los productos citados en las notas 2, 3, 4 o 5 del capítulo 31 es decir analizando evaluando estas dos notas legales y siempre hay que hacer eso la clasificación de nuestro nitrato de amonio al 99.65 se va a abonos vayamos a ver un cachito atrás dice aquí va a ser un insumo para la preparación de dinamita no es dinamita todavía es un insumo hay mucha gente que me decía pero va a ser dinamita o es dinamita no va a ser un insumo es un insumo más todavía no es dinamita ¿sí? entonces se puede usar de diferente manera y las notas legales son claras y son de cumplimiento obligatorio y haciendo el análisis nos manda a la partida 3102 a bonos ¿sí? como tal otro ejercicio realizar la clasificación arancelaria a nivel de partida de un juego consistente en cepillo de paradientes crema dental y enjuague bucal acondicionado para viajes generalmente tenemos eso ¿no? y nos llevamos en nuestro estuchito en una bolsita en nuestro jueguito pero dice clasificar esto son es un conjunto es una mezcla ¿cómo clasificar? separadamente cepillo enjuague bucal y nuestro nuestra pasta dental aparte ¿cómo haríamos? tenemos que agotar todas las posibilidades todas las posibilidades ¿sí? entonces ¿dónde entraría esto? si ustedes hacen el análisis y van a poder hacer eso para su examen entraría en la 9605 juegos o surtidos de viaje para aseo personal costura o limpieza ¿sí? ahí entra en juegos o surtidos de viaje para aseo personal ¿entienden? ahí está había habido una partida para eso pero para todo esto hay que analizar leer notas legales ir sección ir de lo general a lo específico ¿sí? de lo más sencillo a lo más completo bueno éxito sería todo muchas gracias por atender creo que hemos terminado a tiempo con todo y ahora tenemos 5 minutos y el examen tienen 5 minutos para el examen ¿ya? el examen ya está en el sistema para que ustedes puedan dar alguna consulta ¿en este momento se va a dar el examen licenciado? claro que sí mentira no, no María María ya me asusto licenciado tengo una consulta en el examen como nos explicó en el ejemplo de la muñeca nosotros clasificábamos personalmente yo dije que era una muñeca pero usted nos dijo que era una foto ¿no? para el examen si nos pide clasificar una mercancía ¿tendría que usted ponernos algo específico del producto para considerarlo mercancía y no así una foto o un cuadro? ahí está explicado ahí está explicado y ustedes van a desarrollar las características y toda la clasificación la clasificación la que quisiera más concreta no van a hacerme a partir a 4 dígitos o a 6 quisiera que me la hagan a 10 dígitos fundamentando su respuesta ¿ya? por favor el examen va a estar colgado ya desde mañana y tienen hasta el domingo 12 de la noche antes de las 12 de la noche se cierra tienen que volver a colgar así que tienen todo un día y más para hacer el examen ya no les digo que está difícil es sencillo relativamente sencillo si ustedes han captado todo lo que hemos visto aplican las reglas todo este material lo tienen y bueno van a poder considerar no busquen por buscar en el mundo del internet hay todólogos que copian y pegan y hay docentes o como alguien decía hay todólogos pero tintirillos agarran y copian y no saben lo que están copiando lo que están repitiendo ¿si? por favor lo único que les pido es que analicen tengan la información y bueno pues también pueden conseguir información en el internet y todo lo demás para aportar algo ¿si? es simple el ejercicio y es fácil ¿si? así que les deseo suerte está fácil conmigo hasta aquí ha sido un gusto poder nuevamente gracias a la invitación de Fundación Idea acabar otra vez este módulo este diplomado y bueno nos vamos a volver a ver tal vez un curso de especialización a veces viajo a Santa Cruz Cochabamba dependiendo estoy por la CAINCO alguna vez y bueno tal vez un curso de y hacemos tal vez por la misma fundación de mercilología especializado en algunos productos la mercilología es muy grande es muy bonita la nomenclatura es igual interesante tal vez aplicado a normas de origen también vamos a vamos a darlo pero ha sido un gusto para mí ya poder participar y gracias por su colaboración a todos los estudiantes ya el módulo hasta una nueva oportunidad conmigo y que tengan un buen fin de semana muchas gracias a todos muchísimas gracias a usted Lice hasta luego Lice muchas gracias gracias Lice hasta luego hasta luego que ustedes que tengan un buen fin de semana un buen descanso ok muchas gracias hasta luego que descanse hasta luego licenciado hasta luego muchas gracias hasta luego que descanse un buen descanso que descanse Gracias.